Hola, ¿qué tal? Soy Karka. Efectivamente soy yo, Karka, sin gorra y con pelo largo. Hace mucho tiempo que no grabo. La verdad es que no tenía pensado hacer este vídeo, ya que, bueno, vosotros sabéis que llevo mucho tiempo sin subir vídeos. Pero hoy me encontraba inspirada y digo, oye, ¿por qué no lo grabo? Así que bueno, como estáis viendo en el título del vídeo, hoy traigo algo que nunca he hecho por aquí en el canal. Os pongo un poco en contexto. Los que me seguís en este canal desde hace mucho tiempo sabréis que yo por aquí atrás antes tenía una colección gigante de bebidas energéticas. ¿Qué sucede? Que por cosas de la vida no puedo tomar más bebidas energéticas. Así que estuve un tiempo lamentándome ya que no podía tomarlas. Pero para mi suerte llegó Fresh Yeti, salieron al mercado unas nuevas bebidas que prácticamente son como bebidas energéticas, pero sin la parte de energética. Entonces es como tomar un refresco, pero que sabe a bebida energética, cosa que mola. Y tiene como 4 o 5 sabores. Está la del pintalenguas, Tutti Frutti, que es mi favorita. Candy Mora, Candy Plátano... Y bueno, si queréis saber más, pues vayáis a su página o lo que entendáis en Instagram y ya pues os informáis. Así que bueno, retomando la explicación de antes, uno de mis sabores favoritos de bebidas energéticas que tenía era las bebidas de coco. ¿Qué pasa? Que Fresh Yeti todavía no tiene ninguna bebida de coco. Y dije, ¿cómo sería la lata de una Fresh Yeti de coco? ¿Por qué no la diseño yo? En este vídeo básicamente os voy a enseñar cómo he diseñado una lata de Fresh Yeti de coco. Para ello os lo he hecho uso de propias imágenes de Fresh Yeti, que la tenéis en Google, imágenes e iconos de uso libre, sin copyright de internet, y mucha imaginación. Bueno, en Photoshop. Así que bueno, vamos al ordenador y os enseño cómo lo he hecho. Bueno, pues lo primero que hice fue básicamente irme a Google Imágenes y poner el Fresh Yeti. Estuve mirando un poquito las imágenes hasta que encontré una imagen de una lata sola en un fondo blanco perfecta para poder recortar y tomar como base de mi diseño. Después básicamente lo que hice fue pasarla por una inteligencia artificial que lo que hace es darme una mayor resolución de la misma imagen y seguidamente la pasé por otra que me la recortaba dejándomela con un fondo completamente transparente. La pasé a Photoshop y le eliminé ese cartelito que veis ahí arriba. Después tomé la forma de lo que sería la parte que vamos a diseñar y busqué el logo de Fresh Yeti para ponerlo en la parte media más o menos de la lata. También cogí otra imagen en la que ponía la parte de sin cafeína y bajo en calorías que siempre la sitúan en la parte baja de la lata. La redimensioné y la coloqué pues en su sitio. Seguidamente utilicé la parte que veis arriba a la derecha, la del precio de venta al público. Después me puse a colorear el fondo que en principio pues bueno, le puse como una especie de azul turquesa tirando un poquito a verde pero no estaba yo muy contenta con ese color y luego veréis que bueno, se cambió un poquito. Bueno, ahí le pongo unos pocos reflejos y sombras de la lata para que se vea un poquito más realista. Y ahora me paso a modificar el logo. El logo de Fresh Yeti, bueno, como habéis visto es negro y con las letras en amarillo pero depende del tipo de lata. Cambia un poquito los colores dependiendo de la lata que sea y los colores y tal. Entonces pues, qué mejor que ponerle como la misma gama de azules turquesas, un poquito más oscuro y tal para que relate un poco. Todas las bebidas de Fresh Yeti pues tienen el nombre del sabor, ¿no? Como dije antes, candimora, candiplátano, etc. Y bueno, pues para esta como es de coco pues digo, oye, ¿un nombre divertido para coco? No sé, ¿cuál pongo? Y me decanté por coco loco. Así que por eso básicamente he puesto coco loco. Después pensé y dije, vale, necesito una temática que sea un poco, que esté relacionada con los cocos, ¿no? O sea, qué mejor que como estilo así selvas, palmeras, algo fresco. Entonces pues básicamente cogí unas imágenes de libre uso, de unas palmeritas, unas hojas y tal y las recorté. Y las puse, bueno, parte baja izquierda y parte superior derecha que creo que es un buen contraste. Y luego encontré como estas pequeñitas hojas así con bolitas que realmente no sé lo que es, pero bueno, parecen como minicocos, ¿no? Y dije, pues eso que lo pongo. Le cambié el color, lo puse un poquito marrón, las coloqué en cada parte de la lata en zonas un poquito más libres para que no estuviese tan saturada la lata en cuanto a componentes, para que no se vea pues tan cargada, ¿no? Después busqué unas imágenes de unos cocos. Encontré esta imagen así de como de un coco partido y luego otra mitad, que me parecía muy chula. Y nada, pues puse una abajo que ocupa un poquito más de sitio, otra arriba, ¿no? Y luego otra un poquito más pequeñita en la parte donde pone by Energeti. Y como vi que quedaba muy guay, digo, oye, ¿qué tal si la pongo por detrás de las letras? Y la verdad es que parece que sale del coco y, no sé, me mola mucho cómo ha quedado. Bueno, seguidamente podéis ver que estoy viendo ahí cómo cambio los colores del fondo porque no me hacía mucha gracia cómo quedaba ese turquesa, ¿no? Era como que no tenía mucho que ver con el coco. Podemos pensarnos como el agua de coco, así de un poquito más azul, pero no me convencía. Digo, tiene que ser más estilo, más selva, ¿sabes? Más hojas, más coco. Entonces dije, bueno, pues vamos a intentar ponerlo en verde, a ver qué tal queda. Y la verdad es que conseguí un tono de verde que, oye, la verdad es que me gusta, me gusta cómo ha quedado. Pero claro, ahora el logo me quedaba un poquito soso porque no tenía mucho que ver. Así que le cambié el color, lo puse un poquito más tono coco, ¿no? Un poquito más marrón. Y creo que el contraste con el verde, pues, hace que resalte el logo y queda muy guay. Luego me quedaban como una especie de huequitos ahí que lo veía un poco soso. Y dije, oye, ¿qué más hay en la selva? Pues... Así que le puse una especie de sombrita blanca de pajaritos. Que creo que, bueno, quedaban cuquis, quedan bonitas. Y bueno, luego me fijé investigando un poquito más en el diseño de las latas de Fregetti. Que casi siempre suelen poner como una especie de manchitas de... Bueno, no sé si llamarlo como manchitas de pintura o tal. Pero que creo que quedan muy bien en el fondo de la lata. Realmente no se ven tanto, sí que quedan bien a la hora de mirar la composición como tipo de lejos, ¿no? Que no te queda tan sosa, tan plana. Entonces, pues, coloqué como dos manchitas, una mejor pintada que la otra, la verdad, en tonos de verde. Y puse la oscura detrás para que pareciese como una especie de sombra. Una vez que ya tenía prácticamente el diseño de la lata, le coloqué el cartel de nuevo sabor, en tono marrón, obviamente, ya que es de coco. Y bueno, la situé encima del cartel por excelencia que utiliza Fregetti para presentar sus sabores. Bueno, pues ese ha sido el proceso de cómo he creado mi propia lata de Fregetti de coco, básicamente porque me apetecía. Así que aquí está el resultado. Bueno, espero haberos entretenido aunque sea un ratito con este proceso. Si os ha molado la idea de la lata o el sabor de la Fregetti de coco, ya sabéis, mándenle este vídeo a Fregetti por Instagram o por Twitter o lo que sea. Que no creo que le llegue, vamos a ser sinceros. Pero bueno, de ilusiones se vive. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado, os haya entretenido. Y ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.